Es una líder nata, es una líder que siempre da la cara por su gente y en esta ocasión viene aquí a Cautitlán, que es donde está, es bien recibida. Muchísimas gracias a Yaris por todo el esfuerzo que haces por toda nuestra gente, que no sólo de Cautitlán, sino en todo el Estado de México, has dado la cara, a pesar de las personas que quieren tachar a Inspira, de no ser una fundación honesta. Y tú vienes a dar la cara siempre con la frente en alto y decir que Fundación Inspira cumple. Y mis respetos y todo mi respeto hacia ti tienes de toda la gente de Cautitlán y que de verdad aquí hay gente que me apoya, que son mis amigos, que no solamente son vecinos, son amigos de mucho tiempo. Quiero presentarte a una amiga que siempre ha visto por mí, una amiga que siempre ha estado en las buenas y en las malas. Ella se llama María de Jesús Ramírez. Muchísimas gracias, Marichu. Gracias. A otra amiga que es una líder que la quiero mucho y a pesar de que la gente luego nos tacha de no ser puntuales o cumplir con las cosas, siempre me dice que la frente siempre la tenemos que tener en alto. Esa es Griselda Monrol. Muchísimas gracias, Gris. Gracias. Otra amiga que tengo aquí de, no de ahorita, de mucho tiempo, ella se llama Lulú Aguirre. Lulú Aguirre siempre ve la cara por todo, ya sea Tultepec o Córdica, siempre está al frente de las situaciones. Gracias, Lulú. Yasmín Macías es una persona que siempre me dice, vamos a echarle ganas, vamos a darle con todo. Marichu, ¿y dónde es Trigodoro? Yasmín Macías, ¿ya se me fue? ¿Por dónde anda? Amiga, muchas gracias. Creo que no terminaría nunca, pero me falta también otra para allá, que se llama Karina, Lucy. Muchísimas gracias, porque también de Tultepec, de Cuiticlán, de Chorocampo, de todos lados nos estamos ayudando. Muchas gracias. Y espero que no me falte ninguna, porque si no, no terminaría. Creo que mis amigas están aquí. Ah, me falta Yasmín Guerrero, que siempre es una persona que me ayuda en todo. Gracias. Y está Genoveva, que también me ayuda. Es una maestra que mis respetos, cuando quieran, repostería, cuando quieran algún evento, ella nos ayuda siempre a salir adelante. Todas las mujeres que están aquí, ayer y te las presento, porque son de lo mejor que hay en Cauticlán. Son de lo mejor que hay en Tultepec, y hay una persona que está en el lugar, que es de Nuestra Alcalde, pero son de lo mejor que todos tenemos aquí. Gente que no es elitista, siempre ve la gente por la gente. Entonces, aquí estamos, presentes para ti. Cualquier cosa que tú necesites, estamos a la orden. Muchas gracias, y pues bienvenidos a todos ustedes. Gracias por esperarnos. Y enseguida, pues ahorita les va a dar unas palabras la licenciada Ayaris. Y pues, más general, gracias por el tiempo que tienen aquí. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues antes que nada, agradecer de todo corazón el anfiprín. En este caso, Leticia Corín, muchas gracias por habernos prestado de todas las colaboraciones. Y te agradezco a la entrada de estos sistemas que tenemos pendientes a través de la gestión de Sandra. Muchísimas gracias por tu coordinación, Sandra, en toda esta zona y en otros municipios. Has demostrado ser una persona con mucho liderazgo, muy responsable. Y no tengo nada más que decirte, más que muchas gracias. ¡Bravo! Quiero agradecer a todos los medios de comunicación aquí presentes. Gracias por estar aquí cubriendo nuestro evento. Para nosotros significa muchísimo. De verdad, espero que se sientan como en su casa porque lo es. Y gracias, medios de comunicación. Quiero también agradecer la presencia de mis amigos, compañeros y equipo de trabajo. Salomón, gracias por estar aquí. Sé que vienes de muy lejos y te agradezco que estés aquí. Para mí es un placer tenerte aquí en casa. Quiero agradecer a Pepe Ríos, como bien le decimos nosotros, de cariño. Pepe, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre apoyándonos, impulsándonos y haciendo que esto suceda. Muchas gracias. Quiero agradecer a Yesenia. Yesenia, gracias porque creo que también mucho de lo que estamos logrando ahorita es gracias a ti, por tu amistad, por las relaciones humanas que hemos generado en el trabajo y por tu amistad. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero agradecer la presencia de todas las coordinadoras estatales que tenemos actualmente en el Estado de México, representando diferentes municipios. Quiero darle las gracias a la coordinadora de la región, Xochitl Hernández. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Quiero agradecer también la presencia de nuestro amigo Jorge de Quiltepec. Muchísimas gracias. Y coordinadora de la región de la zona de los volcanes, Olivia, gracias por estar aquí. La recibidora también, muchísimas gracias. Gracias, Cuchitepec presente también, gracias. Chauca presente, gracias. Coacalco presente, gracias. Señor Nicolita, gracias por estar aquí en representación de Nupalco. Creo que hasta ahorita son los únicos que han llegado, pero bueno. Bueno, quiero compartirles un poco de la historia de Fundación Inspira. Y aprovecho esta oportunidad para conocernos, porque creo que solamente nos hemos visto en dos ocasiones. Una cuando se hizo la promoción del apoyo, dos cuando les entregamos su tinaco. Y esta sería una tercera ocasión donde podemos compartir sin prisas, sin alborotos, sin rodeos, sin temas de logística. Algo más sobre Fundación Inspira, sobre todo, y sobre su servidora, Ayari. Bien, quiero compartirles que mi nombre es Ayari Fernández. Tengo 28 años, soy presidenta de Fundación Inspira. Fundación Inspira lleva más de 8 años constituida, ilegal y jurídicamente bien. Quiero compartirles que durante este proceso que me llevó a llegar a la presidencia, tuve que pasar por un proceso de formación académica, un proceso de formación también de carácter, un proceso también de formación a través de experiencias. Una de ellas, pues es la más, la que más ha marcado mi vida, que es mi vida universitaria y también mi vida antes de la universidad. Quiero compartirles que yo a los 15 años, vengo de una familia muy joven, empresarios, muy emprendedores. Mi mamá y mi papá siempre se han apoyado de la mano para que crezcamos todos como familia. A la edad de los 15 años, debido a que tuvimos una mala experiencia de vida y que no me gustaría que nadie de ustedes tuviera, secuestraron a mi papá cuando yo tenía 15 años. Eso para nosotros, pues fue algo que nos marcó. Debido a ese secuestro, me vi obligada a ir a los 15 años a estudiar al extranjero con un tema de seguridad. O sea, estando en el extranjero a los 15 años, sin hablar la lengua madre de ese país, sin conocer realmente a nadie más que a mi tutor legal, pues me creé un carácter muy independiente de alguna manera. Aparte de madurar en ciertos aspectos de mi vida y darme cuenta que lo que estamos viviendo aquí en México en temas de inseguridad, siempre lo vemos muy lejos, pero cuando nos sucede a nosotros es cuando pega, cuando merma, cuando duele y cuando te sale la valentía de hacer algo por México, por que no le suceda a nadie más en tu país. A la edad de los 18 años, yo regreso aquí a la Ciudad de México y me voy a obligar también una vez más por un tema de inseguridad a irme a vivir y a estudiar a la Ciudad de Puebla y empecé mi vida universitaria. Ahí concluí mi licenciatura, que es Relaciones Internacionales y después de haber estudiado esa licenciatura, estudié Relaciones Multiculturales. ¿Por qué? Porque me gusta la antropología, la problemática social y me gustan los problemas sociales, económicos y políticos que se viven a nivel internacional. Después de esa preparación, concluí mis estudios y me volví a ir al extranjero. ¿Qué experiencia tengo de vivir los problemas sociales, económicos y políticos de México que se viven en la actualidad, que no han mejorado, al contrario, han empeorado? Y tener un enfoque desde afuera. No es lo mismo estar adentro, estar afuera. Ahí es cuando yo decido emprender una maestría por la Universidad de Harvard en Social Media Marketing con el tema este de la publicidad, los medios, todo esto que era el boom en ese momento. Y estando ahí es cuando decido mejor hacer una maestría en administración pública. Precisamente porque todos estos golpes que hemos tenido como familia, pues he querido hacer algo para evitarlos o que a alguien de mi familia cercana, de mis amigos, de mis compañeros, le suceda algo parecido a lo que hemos vivido. A lo largo de esa trayectoria, terminando mi maestría, en el 2017, gracias a la trayectoria, a la juventud, empecé a movilizar muchos amigos, compañeros, etc. Y empecé a generar mucho impacto. Y precisamente gracias a ese trabajo, fue que me invitan a la red de asociaciones y fundaciones empresariales de México. En el 2017, gracias a la revista Líderes, me galardonaron como uno de los 300 líderes más influyentes de México por mi trayectoria y mi juventud. Ahí es cuando se me da la oportunidad de poder hacer otro tipo de gestiones empresariales que son más eficientes y que así puedo ayudar a mi comunidad. En el 2018, emprendemos este plan de acción de los kits de materiales, apoyar el tema de la vivienda digna. Se venía en ese momento también el tema de la innovación tecnológica. Tengo entendido aquí que muchas personas que se inscribieron a ese programa ya fueron beneficiados del programa de innovación tecnológica. Y bueno, de ahí se empiezan a desprender más amistades, se empiezan a generar otro tipo de relaciones, etc. Y es lo que ahorita nos ha llevado a que sigamos impulsando estos proyectos y podamos seguir llegando a muchas personas. Y no nada más enfocarnos en un tema de solo mi región, porque así siempre empezamos. Actualmente quiero presumirles que tenemos 25 municipios ya cautivos del Estado de México. Tenemos 10 en la zona de los Hueljanes y 10 en el Valle de Toluca. Somos 45 municipios en donde tenemos presencia a través de Fundación Inspira. Independientemente de todo esto que ya les dije, también les preparé un discurso con respecto a la pandemia, al tema del COVID que estamos viviendo en la actualidad. Y que no es una justificación, pero sí es una nueva realidad. El poder y tener que generar las circunstancias para adaptarnos a esa nueva normalidad. Gracias. Es innegable que en los últimos meses la situación ha cambiado drásticamente, generando que las gestiones de los distintos sectores de vida pública sufran un retraso abrumador y del cual no hemos sido la excepción. Somos sabedores del enojo, de la frustración y del desencanto que ha provocado dicha situación, y la cual no nos sentimos ajenos al sentir de nuestros beneficiarios, por lo cual les ofrecemos, a nombre de todo el equipo de Fundación Inspira, una disculpa por la demora de sus apoyos. Cabe destacar que seguiremos con el compromiso de seguir trabajando, tal vez no en la medida que quisiéramos y necesitamos, pero sí al máximo de lo que nos permite nuestra nueva realidad. Bajo esta circunstancia, abriremos canales de comunicación alternos, con los cuales mantendremos informados a los beneficiarios de los municipios del Estado de México sobre el estatus de su gestión, así como las fechas de entrega paulatina de la misma, adaptándonos sin duda alguna a las medidas sanitarias necesarias, porque también desde esa trinchera contribuimos de manera integral a superar esta crisis que aún nos sigue golpeando. Es importante recalcar que hoy en día podemos estar exentos de la esfera política, pero nos mantenemos al margen de cualquier afiliación política, puesto que el único compromiso que tenemos con ustedes y con la ciudadanía es aportar y apostar a la inclusión y a la participación ciudadana, la cual, estamos seguros, será el motor fundamental para dejar atrás el rezago social en el que nos encontramos y poder también superar el nuevo y difícil escenario que esta pandemia nos está imponiendo. Manteniendo ante todo el ideal de cimiento del inicio de Fundación Inspira, porque ante todo somos ciudadanos que aspiran a un mejor futuro, pero sobre todo somos soñadores que construyen el mejor mañana. Y aún a pesar de esta crisis humanitaria, de salud económica y social en la que nos encontramos a nivel mundial, seguimos de pie nosotros, los soñadores, los utópicos, los que creemos que el lobo del hombre no es el mismo hombre y que como una humanidad necesitamos hoy más que nunca el esfuerzo de todos de trabajo en equipo, abonando para que se extinga en estas tierras de una vez y para siempre todo tipo de pobreza patrimonial, cultural y educativa, ya que es indispensable que no optando a nuestro origen tengamos por fin y para siempre el derecho a la dignidad humana. Yo quiero que esto que les dije de verdad sea una reflexión y que de verdad seamos un poco empáticos ante la situación que estamos viviendo. La gestión de sus apoyos no ha sido fácil debido a la pandemia mundial que estamos viviendo. No sabemos si el día de mañana entremos en un semáforo rojo, pero lo que sí sabemos y tenemos muy firme el compromiso que tenemos con ustedes y con todos los ciudadanos. Muchísimas gracias por su atención y espero seguir viéndolos en los siguientes proyectos y poder seguir contando con su apoyo, con esta empatía. Muchísimas gracias. Por lo difícil que es hablar en público, se me olvidó mencionar y es muy importante reconocer el apoyo que hemos recibido por parte de la licenciada Kira Elena Santillán. Te agradecemos muchísimo que nos hayas apoyado para la logística de este evento y pues bueno, ahora sí me retiro. Muchísimas gracias. Ahorita como ven, llegaron, creo que son 10 toneladas, ¿verdad? Llegaron 10 toneladas para que nos pongamos de acuerdo ahorita al finalizar, si me pueden esperar. Van a llegar en el transcurso del día a lo demás y ahorita ya les haremos bien las indicaciones, si me lo permiten, si alguien tiene la información. Pero siguiendo con el evento, hay una persona que quiere agradecerte por todo el apoyo que nos han brindado. Ella se llama Grisela Monroy. Puedes subir aquí, por favor, Gris, para agradecerles a esta Yaris todo el apoyo que nos ha brindado. Y con esto concluimos, nos esperamos para que nos den las indicaciones que siguen y seguimos, ¿no? Permítanme también. Buenas tardes a todos. Bueno, pues aquí agradeciendo, no sé decir palabras bonitas, no sé decir que me estoy preparada, simplemente decirle muchísimas gracias, muchas gracias a Yaris por todo el esfuerzo que haces, por traerle todo esto que para nosotros representa, pues mucho, porque podemos ansiar nuestra casita, podemos tener otro cuartito, otra clase de vida un poco mejor. Y sin más, muchísimas gracias, agradecemos de todo corazón, que vale más que mil palabras. Gracias. Bueno, como les comentó nuestra coordinadora Sandra, ahorita tienen un poquito de problemas en términos de logística por el tráfico que se generó desde donde vienen, ahorita ha llegado el primer camión, ya les irá indicando esta Sandra cómo van a ir subiendo su material y cómo nos vamos a coordinar. También les quiero hacer la invitación a que pasen por unos bocadillos, agradecerles que nos esperaron bastante tiempo y de verdad eso para nosotros es una falta de respeto, sin embargo, espero que sean un poco empáticos con la situación que se genera por el tema del tráfico en el transporte de sus materiales. Pueden ir pasando por un bocadillo, es cortesía de todos los coordinadores, de todos los que estuvimos en la logística y la operatividad de este evento y esperando poder contar con su apoyo, con su presencia en otros próximos eventos y pues muchísimas gracias. ¡Gracias!